Mamá mía, uno, Marisabe, es un mierdón impresionante y tú lo dices también. Yo nunca he dicho eso. No, ¿qué va? No pongas palabras en mi boca. Lo dijiste. No, yo dije que tú me habías jodido la peli, pero jamás diré que... ¡Una polla! Yo vi que era una mierda y tú dijiste, en verdad sí. No, dije... Hermano, ¿qué hace Pierce Brosnan cantando como mi tío en una comunión? Pues alegrarme la vida. Y eso está bien, pero la película es un mierdonazo. Ya hemos hablado de esto. Sí, pero tú me dijiste... Es una peli alegre. Pero ¿por qué? Alegría. Sí, pero porque ahora dice otra cosa así, en verdad cuando lo estuvimos viendo... Pues porque me la has destrozado porque tienes razón en muchas cosas. Y Mamá mía 2, ¿estás guapa? No me acuerdo bien de Mamá mía 2. Pero ¿hay Mamá mía 2? Claro, y 3. Mamá mía 2, ahora más mamá. Ahora mamá más. Ahora mamá más. Joder, Juan Alberto. Tienes más. De verdad. Tengo imaginación, palomás, gilipollas, para otras cosas ni puta idea. Tienes más. Tienes más. Gracias por ver el video.